¿Cómo fue tu madre? ¿Qué recuerdos tenés de ella de chiquito? ¿Qué nos podés contar? Ya te contesto, solamente dejame decir, no puedo creer lo bien que resumió mi sentir, Corita, porque realmente es tal cual lo que vos decís, lo que yo sentía con respecto a Antonio Murano. Pero ahí te contesto lo que me acabas de preguntar. No, no fue una madre. Por eso, cuando nos vimos antes de que comience tu programa, te dije, yo no me refiero a ella como madre, sino como Gilla. ¿Por qué? ¿Cómo era la relación que tenía contigo? No había, no había, Karina. ¿No había relación? No, no, no. A mí me crió una señora que entró a casa como Mucama, que dejó de ser tal para mí. Sí. Es más, yo le decía mamá a ella, que se llamaba Ignacia, que en paz descanse. Sí. Y las manifestaciones de amor que debe recibir o debería recibir todo chico, yo las percibí a través de Ignacia y de Antonio Murano, mi papá. Que independientemente de lo que digan los ADN, para mí suena paradójico, que Gilla Murano biológicamente es mi madre y para mí no lo es, y a la inversa pasa con Antonio Murano. Ahora, ¿por qué...? Hola, Luis, perdón, no te había visto. ¿Cómo te va? Estamos hablando de una asesina serial, estamos hablando de una envenenadora, y estamos hablando de una mentirosa. Voy a decir por qué, seguramente ella tiene, como dijo Solita, ah, en todo caso fuiste absuelta, está fenómeno. ¿Quién se hace cargo de las muertes? ¿Quién, si no fue Gilla, quién asesinó a esas personas? Ahora, ¿qué casualidad que esa, digamos, cadena de envenenamientos tenían relación con Gilla, llamativamente? ¿Qué significa? Tenían una conexión comercial no cumplida por parte de Gilla, lo que no se puede demostrar en tribunales, porque nadie vio que metió el sobrecito con cianuro en la tacita, pero sí se pueden demostrar las relaciones comerciales que existían y las deudas que ella sostenía con esa gente, que además no fueron las últimas víctimas. Habría más asesinados y envenenados por Gilla, que no se pudo constatar porque faltaron denuncias, porque faltó familia, porque elegía muy bien a sus víctimas y de qué manera abordarlas. Igualmente ella cumplió su condena. ¿Cuántos años estuvo detenida Gilla? ¿Cuántos años estuvo detenida? En total 16. En dos etapas. Del 82 en los 25. Pero lo que muy bien dijo Luis recién, hay una sola cosa, no es que ella dice que el juez Ángel Mercado en primera instancia la declara inocente. No, dijo que no había pruebas suficientes, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Por eso te dije excelentemente lo que vos acabas de decir, Luis. ¿A cuánta gente más habría matado tu madre? Entre 7 y 11. Sí. ¡Guau! Qué terrible. Ahora, ¿por qué en todo momento, a pesar de que te referís a él con mucho cariño y con mucho respeto a tu padre, ¿por qué sentiste que no eras hijo biológico de él? Mirá, primero, la maldad y alevosía, si cabe la expresión que Gilla expresó a lo largo de toda su vida, también la expresó conmigo. Y varias veces, yo eso lo recuerdo muy frescamente, cuando yo era chico decía, algún día te voy a decir la verdad. E Ignacia, esta señora que te digo que me crió, le decía, cállese la boca, no le diga nada. Y una vez Gilla me dijo a mí, que estaba enojada conmigo, porque yo no la quería acompañar a una de sus citas con sus amantes, sin saber yo que eran amantes, esa historia ya la he dicho. Gilla dijo, él no sabe que es adoptado. Ignacia sería, le dijo, cállese la boca. Ajá. Y yo le dije, no, adoptado no soy. Yo estaba seguro de eso. Pero empecé, a medida que fui creciendo, y por ahí tener más uso de razón, si es que lo tengo, a darme cuenta de que había muchos indicios de que yo no era hijo de Antonio Murano. Uno es el parecido físico. Antonio Murano era un hombre robusto, grandote, que bueno, pero mucho más bajo que yo. Sí. De piel más oscura que yo. Sí. Si bien el parecido físico a veces no tiene nada que ver, no hay padres e hijos que no tienen nada que ver. ¿Te ves parecido a Gilla? ¿Cómo? ¿Te ves parecido físicamente a Gilla? Desgraciadamente sí. No es un halago, pero sí. Bien. Y entonces, ¿y cómo surge esta historia de esta mujer que además tenía una multiplicidad de amantes? ¿De dónde surge esta posibilidad de que tu padre biológico sea Lorenzo Miguel? Mira, cuando Gilla Murano se escapa, cuando viene ese interludio de la justicia entre la primera instancia donde la absuelven, como bien dijo Luis recién, por falta de méritos, pasan un par de años y en el año 85 es condenada por Cámara, por tres jueces, ella se escapa. Bueno, recibimos amenazas a la que era mi novia en ese momento, a mi papá, y yo la voy a buscar. Presiono a uno de los amantes de ella, que yo sabía a través de una tercera persona que él le había facilitado los medios para escaparse, para que me diga dónde estaba. Yo la voy a buscar, me siguen dos personas a mí, que seguramente eran policías, y yo paso la noche en la casa donde ella estaba, en una provincia del norte. Y ahí le digo, ya no tenés nada que perder, ¿por qué no decís la verdad de una vez por todas en tu vida? Pero va a ver qué se siente decir la verdad, ¿no? Y lo primero que me dijo es tu padre o no es tu padre. Y le digo, ¿quién es? Porque los amantes yo conocía la mayoría. ¿Cuántos tenía? Desayunaban con vos los amantes, ¿no? ¿Cómo dijo? Desayunaban con vos los amantes en la casa de... En tu casa. No, no, en... En la... A todos los amantes los llevaba al mismo lugar. Sí. Obvio, no lo voy a nombrar para no hacer publicidad. Sí. Pero es la confitería de un conocido hotel de Avenida de Mayo. Está bien. Ajá. Vos, Luis, lo sabés de memoria cuál es. El Castelar. Lo dijo usted. Bueno, y... Yo no quise ir... Ah, perdón. Retomemos a tu pregunta, Karina. Entonces me dice, es el único que vos no conocés. Le digo, mirá, hasta donde yo sé, vos saliste con un sindicalista. Sí. Y le digo, el otro es un banquero. Ella me dijo con toda naturalidad el nombre del banquero, pero no el del sindicalista. Ah. Le tenía miedo. Y después... ¿Y el banquero quién era? Si se puede decir. Y en realidad no debería decirte, porque no está comprobado por el ADN, por una historia que, si querés, te la resumo. Ah, espera, entonces, ¿se puede decir o no? Pregunto. No. Sin implicarlo... No se puede decir. No. A ver, le pregunto a la abogada, ¿se puede decir el nombre de este supuesto amante, amante de la madre de Martín? Si tienen pruebas que lo avalan, sí, le diría. Si no, no. No tenemos pruebas, si es solo palabras. Bueno, un banquero, entonces. Tenemos un ADN hecho con Antonio Murano, que demuestra que no soy... Sí. ...hijo de él. Y la parte de lo que la doctora acaba de decir, que no se puede decir... Sí. La parte de él pidió una prueba anticipada, sin perito de parte... Sí. ...para ir a un arreglo conmigo. Yo no buscaba, hoy se lo decía a tu productor por teléfono, yo no buscaba dinero, yo buscaba saberlo. Claro. Entonces me decían, vemos la prueba anticipada y lo arreglamos entre nosotros. Le digo, mirá, quiero saber el resultado. Perfecto. Mi abogada aceptó la prueba anticipada como prueba definitiva, yo le envié una carta de documento, yo estaba en Mendoza en ese momento, cuando fue la resolución, y cerraron el juicio. Mi abogada estaba denunciada en el colegio de abogados, y como suele pasar doctora, lo cajonearon. ¿Con Lorenzo Miguel o con el banquero? Con el banquero. Que finalmente no era. No lo sabemos. No lo sabe. La prueba anticipada, claro. Según la prueba anticipada, no. ¿Por qué tu certeza de que sería Lorenzo Miguel? No tengo la certeza. Tengo la certeza de que uno de los dos es o el banquero o Lorenzo Miguel. Me llamó la atención que cuando hablás del sindicalista, porque así un poco lo metemos a Lorenzo Miguel, y vos decís que Gisela Murano le tenía miedo. Qué increíble, ¿no? Que Gisela Murano le tuviera miedo a alguien. Y que evidentemente, vos ahí, en este momento... ¿Sabés por qué es eso? Porque Gisela Murano, no te olvides, que no mató estando ella. O sea, me parece que matar con veneno a alguien y a distancia dejarle el veneno para que lo ingiera después no es un acto de valentía, si que cabe la expresión, porque matar no es un acto de valentía, ¿no? Ahora, ¿cuál era la...? ¿Por qué tenía tantos amantes tu madre? ¿Era un tema de gusto personal? ¿Ella sacaba algún rédito económico? Mirá... ¿Por dónde pasaba alguien? Se está escribiendo, o intentaron escribir dos libretos que a mí no me gustaron, de una miniserie, con la vida de Gisela. Y yo no sé si contar el por qué, pero es muy... A ver, ¿cómo te digo? Bueno, yo lo entendía a través de una tercera persona que conocí de casualidad por qué tenía tantos amantes. En principio, lo que te puedo adelantar es que era por poder, pero no por poder económico, sino por el poder de ser el centro de atención. Sí. Como vos bien contaste, cuando Gisela salió, hizo un rally televisivo, le llevó más a Samirta, o sea, Gisela firmaba autógrafos en la calle. Increíble, sí, claro. De hecho, hizo... Fue protagonista de un capítulo de Mujeres Asesinas que se hizo... ¿Ella protagonizó? No, 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 no. A ella la encarnaron. La historia. Claro, encarnaron la historia. Los 250 amantes llegó a tener. Estamos hablando de un número altísimo. Esos 250 amantes donde había gente de la política, gente del poder, y al mismo tiempo todos esos secretos en un sobrelacrado. Y a los que le sacó a todos plata. Y a todos le sacó plata. O algún beneficio patrimonial. Ahora, perdón, no quiero intervenir respecto al banquero. Si hubo juicio, vos dijiste que hubo juicio de filiación con el banquero, claramente podés nombrarlo. Si hubo un juicio de filiación, en este programa nos cansamos de nombrar, digamos, supuestos padres con una denuncia pertinente, un juicio de filiación, y digamos su identidad. Digo, no habría por qué en este caso no nombrarlo si hubo un juicio de filiación. ¿A tu izquierda tenés la letrada? A eso me refería con pruebas. Vos lo podés nombrar, estás en tu derecha. Algún expediente mínimamente que avale que todo esto no son palabras que decimos, sino que obviamente hay un interés, hay indicios. Hay un expediente que indica que una prueba anticipada se toma como prueba verdadera y a partir de ahí se cierra la causa. Doctora, ¿puedo decir el nombre sin tener problemas? Sí, por supuesto, porque hay papeles que respaldan lo que estás diciendo, se hizo. Ahora, este ADN dio negativo y vos... Luis, me mirás con una cara como que no lo diga, no sé, ¿qué hago? Pero estamos, perdón, estamos nombrando a Lorenzo Miguel y no al banquero que hubo un juicio de filiación. Pero dio negativo, o sea, ADN. No, negativo dio con Antonio Murano. Antonio Murano dio negativo para poder... Antonio Murano dio negativo 99.98, que es mi padre, o sea, no es mi padre. La prueba anticipada, no sé el porcentaje, pero dio negativa, según ellos, porque nunca la vi yo tampoco. Claro, por eso te digo, porque es muy frecuente que estás... Por eso siempre cuando hablamos de juicios de filiación, de búsqueda de la identidad, es muy importante el lugar donde se hacen también estas pruebas de ADN, para evitar justamente que hayan pasado de hombres... Vamos a hacerlo más fácil y nos evitamos todos los problemas. Se hizo una prueba que dio negativo con Jorge Esteban Caleday, dueño de Banco Piano. Dio negativo, dijiste, ¿no? En una prueba anticipada, sin perito de parte mía. Bien, ¿y cómo pensás seguir esta investigación y esta búsqueda de tu identidad, Martín? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? Mira, hoy me invitaron para contarme a ustedes qué se puede hacer. Bien, y le pregunto a la doctora Arañazá, ¿cómo podría continuar esta historia, doctora? Bueno, habría que... Si seguís pensando que esta prueba fue adulterada, por ejemplo, habría que impugnar esa prueba, volver a iniciar un expediente solicitando justamente una prueba de ADN en un organismo público en el que podamos tener certeza de que sea bien tomada esa prueba, que sea, digamos, confiable, que sea bien transparente. Doctora, cuando dice podamos, ¿se refiere usted y yo? Bueno, como quieras, solo podemos hablar después del programa. Ah, bueno. Bueno, perfecto, entonces siguen charlando luego, ¿eh? A ver cómo continuar esta historia. Si te acabas de enganchar con a la tarde, estuvimos conversando con Martín Murano, es el hijo de la Gilla Murano, de la legendaria envenenadora de Montserrat. Él tiene la certeza de no ser hijo de quien siempre tuvo la figura paterna, el marido de Gilla Murano, y ahora está en búsqueda de su identidad. Bueno, ojalá, Martín, esto vaya hacia algún lado, ¿eh? En lo que podamos nosotros ayudarte, ahí estaremos acompañándote. Lo que estamos haciendo a través de la doctora, vamos a ver. Sí te puedo decir, si vos considerás que es el momento, que yo sé la historia de cómo se conocieron con este hombre con el cual la prueba dio negativa. Sí. Fue presentada, a él se la presenta, lo estuvimos hablando con Tartu fuera de cámara. ¿Con quién? ¿Con quién? Un ministro de trabajo de la época de... De Perón. De una de las presidencias de Perón. Sí. Sí. Del cual yo no recuerdo el nombre. Sí. Era un apellido muy corto. Bueno, él se la presenta a este señor Caleday. A partir de allí comienzan una relación. Que eso sí fue documentado por Gilla, y como bien dijo Luis antes, que era una mentirosa serial. Yo al principio no le creí, pero después dio pruebas tan certeras, Gilla. Dio datos tan exactos con respecto a la vida de este señor, que bueno, me llamó mucho la atención. Y con respecto a la segunda posibilidad, que es, como vos bien dijiste, Lorenzo Miguel. Sí. En el último matrimonio de Gilla, cuando ella ya sale de prisión, con Julio Banín, sé que fueron a verlo a Lorenzo Miguel, porque Gilla estaba prácticamente en la indigencia. Impresionante. Igual siempre una mujer que se relacionó con hombres muy poderosos. Sí, hombres de poder. Muy poderosos y muy vinculados. Los elegía. A todos les sacaba plata. A ver, los elegía desde un lugar. Primero veía, digamos, el poder económico y el poder, digamos, de gestión que tenían los suyos. Sí. Dónde le podía sacar la ventaja y cómo le podía entrar. Gracias por ver el video.